Mi amigo Rafael, usted como nacional haitiano, ¿por qué es que su país siempre Dios derrama la ira sobre ustedes? ¿Por qué? Te lo digo en español. Dímelo en español. Bueno, porque esa gente en realidad no cree en Dios, porque esa gente cree más en el demonio que Dios. Por eso que tú ves toda esa vaina que está sucediendo en ese país. ¿La hechicería es un factor fundamental? Para que te de cuenta que ellos más creen en eso que en Dios, porque si ellos creen en Dios, todo eso no había pasado allá en este país. ¿Lamenta usted la situación en tu país? Yo lamento la situación de ellos, porque yo no puedo hacer nada por ellos, yo tengo origen el piano. Pero que el problema es que yo no puedo tomar la decisión ni yo de ir para allá. Yo no quiero ni ir para allá, porque la mamá de la mujer me vive allá, yo he ido un par de veces allá y dejé de ir. ¿Por qué motivo? Porque yo estoy viendo que esa gente no se unenca. ¿No se unenca? ¿Claro que sí, yo creo que hay eso? Porque yo si ellos supieran creer en Dios, otra cosa sucediera. ¿Qué mensaje usted le manda al vecino país, Haití, su país? Yo le diría a ellos prácticamente que busquen prácticamente la paz para que ellos puedan vivir bien, porque si así no van a vivir bien nunca. ¿Y qué huel de Dios? Y que huel de Dios, porque eso es lamentable en el caso. ¿Mándale un mensaje creador a su país? Yo le mando por el mismo a ver la piedra, viene por el lugaruen con toda esa tienda, ¿eh? Voy a pensar, finitos en la pared que se muere, va a comprar una renta, ¿sabes? No, están, no, están, no, están, encerrados, ¿eh? No, están, ¿cómo están, no, están, encerrados, ¿eh? No, están, encerrados, ¿eh? Por el momento no me hubo, cuando está congéns, no, después de no, encerrados, ¿eh? Si, ¿cuál, encerrados, ¿eh? ¿Cuál, encerrados, ¿eh? ¿Cuál?